Hola que tal chicos y chicas bienvenidos nuevamente a este su canal y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan yo soy Brenda los quiero invitar a que se suscriban a este canal es totalmente gratis así que mis amores ya he realizado este paso quiero platicarles un poquito sobre la propuesta de maquillaje que les traigo el día de hoy es un maquillaje super sencillo y fácil de realizar espero que les guste muchísimo y que me acompañen hasta el final del tutorial ok así que pues nada mis amores bienvenidos los pupilentes que yo utilizo son de la marca fresh tone estos son en el tono pony grey y los pueden conseguir en una página de facebook que se llama reina pupilentes pasen y chequen la gran variedad de tonalidades voy a comenzar utilizando este bálsamo que es un producto de farmacia está súper económico y sale buenísimo tiene un aroma a sandía es muy agradable tenerlo en los labios y aparte hidrata al 100% voy a continuar utilizando una cinta adhesiva como esta a mí lo personal me gusta muchísimo este tipo de cintas para mis tutoriales porque suelen tener poco pegamento así que a la hora de retirarla no me deja producto de pegamento en la piel y aparte no me lastima al hacerlo a continuación voy a estar utilizando mi corrector en barrita este es el de la marca bisou en el número 3 en el tono beige y a este corrector le vamos a dar el uso de prebase de sombras así que lo estaré aplicando en el párpado móvil y el fijo y ahora con un pincelito planito como este mis amores voy a pasar a difuminarlo súper bien y también es importante no dejar grumos ok la primera paleta que estaremos utilizando en este maquillaje será esta de beauty creations que se llama mini pro palette en el volumen 4 y voy a estar tomando este tono rosa estas sombras totalmente mate se llama game over y lo voy a estar aplicando en lo que viene siendo la cuenca de primera estancia lo voy a depositar y después le voy a dar un poquitín de altura hacia la dirección de las cejas pero no tanto y en este paso voy a limpiar un poquito el pincel ya no voy a tomar producto para tratar de difuminar esta sombra hacia la dirección de las cejas y también voy a regresar a tomar producto si es necesario para cubrir algunos huecos o darle más intensidad a lo que es este este color ok la siguiente paleta que estaré utilizando será esta de la marca trend beauty que se llama gimme more y voy a tomar este tono amarillo vean que bonito está lo voy a estar tomando con este pincelito que es especialmente para difuminarlo y este lo voy a aplicar enseguida del tono de transición que fue este rosa y vean vamos a crear un degradado entre estas dos tonalidades y para este paso voy a agregar un poquito de la primera sombra rosa de la paleta de beauty creations quiero darle más intensidad y profundidad a la cuenca ok y a continuación voy a estar utilizando este corrector blanco de la marca navi es un corrector líquido y este corrector lo voy a estar tomando con este pincelito muy planito y mediano vean lo que voy a hacer aquí es cortar la cuenca comenzando desde el canto interno y de ahí le voy a ir dando como que el dibujito de círculo vean y ya por último voy a pasar a rellenar y perfeccionar algunos huecos o líneas ok voy a regresar con la paleta de Gimme More y ahora voy a tomar este tono que es un tono metálico un moradito como que multicolor no sé como lo vean ustedes lo voy a estar tomando con este pincelito planito y vean lo voy a aplicar encima de todo el corrector blanco porque quiero que me pigmente sino al 100 sino al 1000% esta sombra perdón y pues vean ahí va quedando y se ve divino como que parece la colita de una sirena y ahora voy a estar utilizando este cuarteto de Bisú que es en el tono 30 y voy a tomar este tono rosa fuchsia muy bonito y pigmentado y esta sombra la voy a tomar con este pincelito mediano para después depositarlo en lo que viene siendo al final del ojito vean así de esta manera también lo voy a entremeter un poquito hacia la sombra metálica y ahora mis amores voy a regresar con la paleta de Beauty Creations y nuevamente el tono Game Over con este tono solamente voy a tomar un poquitín para darle los últimos retoques a lo que fue esta zona ahora voy a estar retirando la cinta adhesiva y también voy a estar limpiando un poquito esta zona porque se cayó sombra y a continuación voy a pasar a realizar mis pestañitas súper bien para después aplicar máscara de pestañas esta es de la marca Ella Colors que se llama Drama Lush me encanta por el aplicador que está súper finito ya van a ver y con este rímel mis amores solamente voy a aplicar lo que viene siendo en las pestañitas superiores después voy a estar utilizando este delineador líquido de la marca Stentic en el tono Base para este paso solamente voy a hacerle una línea lo que viene siendo al final del delineado o de las sombras vean solamente así quería darle este toque y siento que se ve lindo y ya saben que no nos deben de faltar las pestañitas postizas voy a estar utilizando estas las de la maleta amarilla y voy a tomar estas que son las más dramáticas vean que bonitas están en mi canal mis amores tengo una reseña sobre estas pestañitas de la maleta si no lo han visto los invito a que lo hagan y espero que les guste muchísimo esta reseña ok para este paso voy a improvisar un poquito voy a estar tomando con la puntita de cualquier pincel voy a tomar el corrector de Bisú y lo voy a aplicar en la línea de agua mis amores yo hago este paso así de esta manera porque no tengo un lápiz color piel ok y a continuación vamos a pasar ahora con la preparación de rostro voy a estar utilizando este primer que me encanta este es de la marca MC Cosmetics que se llama Photo Finish y es un primer en spray para cutis del normal a grasa en este maquillaje voy a estar utilizando dos bases una de ellas es esta la de Maybelline que se llama Fit Me en el tono 220 y la otra base es esta de Bisú que es en el número 2 en el tono piñón primero voy a estar aplicando la base de Maybelline que ya se me está terminando y de hecho ya fue la última pasadita porque vean tristemente ya se me acabó y pues a la basura pero bueno vamos a pasar con la de Bisú y esta si tiene producto todavía así que lo voy a estar aplicando directamente a todo mi rostro y ahora con esta esponjita que tiene un lado planito y de hecho me gusta utilizarla para la base y vean hace un buen trabajo esta esponjita voy a pasar a difuminarla muy bien a continuación voy a regresar con el corrector de Bisú y lo voy a aplicar debajo de los ojos en el centro de la nariz a los costados de los labios en la barbilla y un poquito en la frente recuerden que yo al corrector de Bisú lo que viene siendo el beige le doy dos usos uno para cubrir alguna imperfección y dos para dar luz en estas áreas ok y ahora voy a estar utilizando este maquillaje translúcido mineral es un polvo de arroz de la marca Bauce en el tono beige y como siempre les he dicho que el corrector de Bisú no seca en mate te va a quedar la piel brillosita a mi punto de vista y gusto es necesario sellarlo así que voy a pasar a hacer esta técnica utilizando esta esponjita de quesito y vean vamos a estar aplicando el producto solamente en donde pusimos corrector y pues ya que pasaron algunos minutitos ya es el turno de retirar el exceso o el sobrante de polvo de arroz vean haciéndolo de esta manera con una brocha grande y suelta a mi en lo personal me encanta esta técnica porque te deja la piel de porcelana pero bueno a continuación vamos a hacer contorno a todo nuestro rostro voy a estar utilizando esta paleta de la marca Profusion que me encanta voy a perfilar mis cachetitos para que se me vea mi rostro más finito o más delgado y para darle dimensión a mi frente ancha lo voy a estar aplicando en la raíz de mis cabellitos y también en la papada a continuación también voy a hacerle contorno a mi nariz ya saben que yo la tengo chatita y haciendo este truquito visualmente la hacemos más finita y ahora mis amores de rubor voy a estar utilizando este que es de la marca MC Cosmetics me encanta muchísimo pero le tengo un poquito de miedo porque pigmenta súper bien ya van a ver hasta me hice un manchón y no importa mis amores voy a pasar a corregirlo con la esponjita pero lo puedes trabajar aplicando de menos a más y a continuación voy a regresar con el cuarteto de Bisú vean este de aquí pero ahora vamos a tomar este tono azul y esta sombra azul mis amores lo voy a estar tomando con este pincelito angular y súper delgadito para después aplicarlo muy cerquita a la raíz de nuestras pestañitas inferiores vean y se ve súper lindo siento que al aplicar esta sombra debajo de los ojitos los pupilentes resaltan al 100% a continuación voy a estar utilizando esta máscara de pestañas que me encanta es de la marca Bause que se llama Pop tiene queratina y hueso de Mamey y también me encanta por el aplicador que está súper delgadito y me deja muchísimo producto y me conserva el rizo en este paso solamente voy a aplicarlo en las pestañitas inferiores ahora voy a regresar con la paleta de Train Beauty pero ahora vamos a tomar estos brillitos que son en un tono azul turquesa y los voy a estar tomando con este pincelito súper pequeñito y vean qué bonitos están esto los voy a estar aplicando en lo que viene siendo en el lagrimal pero voy a aplicar un poco más de lo normal quiero que resalten y que sean muy notorios y de iluminador voy a estar utilizando mi paleta favorita esta es de la marca Root estaremos tomando solamente estos dos tonos de aquí los voy a estar mezclando y los voy a tomar con esta brochita mediana y vean lo voy a aplicar en las partes altas de los pómulos y vean qué impacto tiene siento que al aplicar la sombra o el iluminador blanco este resaltó aún muchísimo más vean qué bonito se ve y en fotografía no se diga también lo voy a aplicar un poquito en la sien y por qué no en la barbicia y ahora voy a cambiar de pincel a uno más pequeño como este para seguir aplicando iluminador pero ahora solamente voy a tomar el tono blanco y lo voy a aplicar en lo que viene siendo en la puntita de la nariz en el centro de esta y también debajo de las cejas en el huesito o el arco como quieran llamarle y a continuación vamos a pasar ahora con los labios voy a estar utilizando este lápiz rojo que supuestamente es de Kylie pero no mis amores es Klum con este lápiz rojo solamente voy a pasar a delinearlos y del labial voy a estar utilizando este mis amores que me encanta es un rojo ladrillo bueno yo así lo veo seca totalmente mate es en el número 05 vean qué bonito está y recuerden que los labiales en mis maquillajes son opcionales ustedes pueden poner el labial que ustedes gusten si quieren recrear mis maquillajes y para finalizar y sellar el maquillaje voy a estar utilizando este spray finish de la marca amorous es traslúcido, ultra fino, hidratante acabado natural larga duración con extrato de aloe vera vegano y libre de cueldad animal y es así como llegamos al final del tutorial mis amores espero que les haya gustado muchísimo si fue así no te olvides de dejarme tu huellita de amor déjame en la parte de abajo algún comentario que yo voy a pasar a contestarte y a dejarte muchos corazoncitos les dejo en la cajita de información mis redes sociales recuerden que tengo facebook, instagram y tiktok todos son bienvenidos por allá y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima ok les mando un beso bye 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 Gracias por ver el video.